Que a una mujer víctima de violencia de género le sea concedida o no una orden de protección depende del partido judicial en el que se presente la misma. Y a la vista está por los datos proporcionados por el Foro contra la Violencia en Tenerife, lo que les ha llevado a presentar una queja ante la Diputación del Común. En el año 2020, según el foro, estos tres partidos judiciales denegaron un porcentaje muy elevado de peticiones de protección y contrasta con las aceptadas, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz. Cifras similares en el ejercicio de 2021. Uno de los factores importantes puede ser el criterio del juez o de la jueza a la hora de resolver. Un porcentaje extremadamente alto de las órdenes de protección que se están denegando en estos juzgados. Si nuestro alto tribunal, el Tribunal Supremo, ha dictado sentencia y tiene jurisprudencia en ese sentido, yo creo que todos los operadores judiciales, desde los juzgados a primera instancia, tienen que aplicarlo. El Ministerio de Igualdad considera esta cifra llamativamente alta si cree que la judicatura necesita más formación en enfoque de género e infancia, pero el foro cree que no debe quedarse ahí. ¿Qué hacemos con esto tanto? Necesitamos, exigimos una respuesta. Pero existen partidos judiciales en otras islas donde el porcentaje de órdenes de protección concedidas superan el 90%. Es el caso de Telde, Arrecife y Arucas.